Y la soledad ya que está, Triste, Triste de salida, Chukulú, Chukulú, Zambor, Dayana, Garriño A, Martin Junior, Machino Pistola, Beníjus Bellos, Bravictor, para que sea Bravictor, y ahora. Y en el sal de los ojos, pasaba, que te partan sueñoses, por no dar, vengame, acariciarte, cuando en la luz, mi amor, mi amor, mi amor, mi bebé de allá, La región te va a triunfar No tengo alegre de la mano Dime cuándo te va La región te va a triunfar Comienza para mí la soledad Y para ti, mi abuela me dice Que muy solo me encuentro en la distancia De nada, nada me odio a mi cereja Y el crecimiento abre confianza En el servicio amor Que fue tan duro No debes hacerte sin confianza En el servicio amor Que fue tan duro No debes hacerte sin confianza Ahora, no te lo piden solita y no Sin ganar, sin querer otra mujer O tu mal error Ahora, no te lo piden solita y no Sin ganar, sin querer otra mujer O tu mal error 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 Sé que llorará A día a día a día Sé que se segura Sin embargo y no estaré, sin embargo y no estaré Fui lento y abri a ese punto, para así no se trima De verdad, de verdad Sin embargo y no estaré, muy lento y abri a ese punto Para así no se trima, de verdad, de verdad Con mi ser, solo mi tira guitarra Me recordarán y no harán llorar La zona, solo mi tira guitarra Me recordarán y no harán llorar Y la gente lo sigue Y el gato Y Rusia lo vamos Alato Toma la pastel, Che Caimán La gente de Diva Norte Para Che Caimán y Samor Mardeni Besita y una Para Che Caimán y Samor Mardeni Solo mi tira guitarra Me recordarán y no harán Solo mi tira guitarra Me recordarán y no harán Palocina Salude Podrás papás Esa es portabancina Tice guitarra Coño, coño Yifina provociona Rubro de mapa Yifina, Yifina Salude Buena, Candela Rico San Gabriel Yifina Candela Fil Salude ¡Azúquéate! ¡Trice! ¡Trice guitarra! ¡El borracho de los aborzados! ¡Audiotrice!